Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Sebastián Cáceres lanza recadito al Toluca previo al juego. El defensor Sebastián Cáceres reconoció en videoconferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, que no debe de intimidarse ante los nombres que presenta el cuadro mexiquense en ofensiva y preocuparse en mejorar los errores de su último juego. Los partidos se juegan dentro de la cancha por más que haya nombres. Tuvimos errores contra Monterrey y ellos lo aprovecharon, pero fueron pequeños detalles que se pueden corregir y que no pueden vuelvan a suceder, expresó. Estamos tranquilos pese a no haber conseguido los resultados. Son detalles por lo que no pudimos ganar. Toluca viene bien. Es un buen equipo, añadió. Además, el zaguero argentino afirmó que, dejando el favoritismo en el juego, las águilas del América siempre salen en busca del triunfo sin importar el rival pese a la presión que siempre está presente. El equipo está muy bien. Hicimos buenos partidos. Incluso pudimos conseguir más en los demás encuentros. No tuvimos suerte. América no sé si favorito, pero siempre va a salir a ganar en cualquier cancha. La postura es salir a ganar. No podemos salir a esperar nada. La presión siempre está estando en un equipo como América. La afición siempre lo exige. Es lo que conlleva estar en un equipo grande, declaró en conferencia el defensa Charrúa. Por otro lado, Cruz Azul eligió a Santiago Jiménez sobre Carlos González. De acuerdo con la columna de El Francotirador, la directiva celeste buscó un delantero extranjero para este mercado de fichajes, siendo Carlos González el elegido. Pero cambiaron de opinión y decidieron darle la confianza al Chaquito. Jiménez ha respondido de gran manera en estos últimos partidos, pues ha marcado dos goles en las dos primeras jornadas, recordando que también anotó en la Supercopa de la Liga MX, por lo cual se ha convertido en un serio candidato para ser el tercer delantero en la selección mexicana en el Mundial. Por su parte, a pesar del gran momento que atraviesa Toluca en el inicio del torneo, González sigue con la misma inercia que tenía en Tigres, pues no ha logrado marcar con el cuadro escarlata siendo titular. Por último, el futuro del delantero Charrúa, Luis Suárez, podría definirse en los próximos días, pues el ex Barcelona y Atlético de Madrid está estudiando un par de ofertas del fútbol italiano, una de ellas del Milan, quien lanzó una propuesta con un salario de 4 millones de euros netos para el sudamericano. Recientemente, Suárez desechó la posibilidad de jugar con River Plate de Argentina debido a la eliminación del Millo en la Copa Libertadores, además de revelar que Cruz Azul y Toluca lo buscaron en este mercado. En semanas anteriores también se le vinculó con el Club América, pero la idea del futbolista es permanecer en Europa y competir en un alto nivel con miras a llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022.